Durante la conferencia matutina del 29 de septiembre, el presidente López Obrador expresó que a la primera manifestación en su contra, con más de 100.000 participantes, dejaría Palacio Nacional. Este sábado 3 de octubre, miles de personas en contra del gobierno actual llegaron al Zócalo de la Ciudad de México. Esto tras la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre renunciar en caso de que se juntaran 100.000 personas en su oposición. En días previos, miembros del Frente Nacional Antiamlo hicieron una convocatoria, invitaron a la población a unirse en contra del líder de la Cuarta Transformación. Con una marcha salida desde el Monumento a la Revolución, a partir de las 9 horas, miembros de EFRENA arribaron a las instalaciones de Palacio Nacional. Y en mi caso, a la primera manifestación de 100.000 y que yo veo que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque eche a…